breve contexto amigos fácil sencillo y para toda la familia energía antes de ayer creo hizo un directo pidiendo perdón exactamente ni que ni jesucristo os va a quitar la sonrisa jamás quedarlo claro pero energía antes de ayer hizo un directo en el que pedía perdón lo malo es que borró el directo lo bueno que hay suscriptores que lo grabaron para que reaccionemos porque lo borró porque seguramente ahí habría joyitas que no quisiese que reaccionaremos también acabamos aquí de de ver en directo que energía ha subido una foto menos mal que lo quita tiempo menos mal porque fijaos cómo es la foto realmente el cabrón subió esta foto y se debe el culo menos mal claro está estado lo estaréis viendo en cel junior menos mal menos mal que me dio tiempo a quitarlo justamente sube la foto y literalmente un segundo dos antes un madre de dios menos mal menos mal porque si no es que es que me hubiera maneado como él ahora comentaremos más cosas que está baneado en teoría en en tick tock porque antes de ayer no antes antes de ayer estoy perdido porque como ayer no no hice directo antes antes de ayer hice un directo en tick tock en el que le dijeron de todo le dijeron de todo pero de todo de todo en plan dijo él de todo perdón llamando m palabra diciendo mil cosas surrealista 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 pero bueno ya digo esto está todo censurado como veis aquí lo he tapado para que no haya problemas pero sí el culo es como el de un mono blanco y peludo así que ahí está el foto a la altura del contenido de energía ahí está no no tengo el directo completo pero tengo clips en el que pide perdón como por ejemplo este en el que creo que es el comienzo del directo como dice clases to a vamos a ver qué dijo anda no puedo hacer directo en porque está tan la defensiva en texto en el directo pues porque me daba cora porque aquí dice que no puede hacer directo en en tick tock tamaño porque no era defensiva era porque sabía que estaba en directo de mi colega y no quería que pusiera mi directo en que reaccionara vaya así que pues eso empieza a decir todo eso de todas formas pues él no pensaba que porque te podían banear en los directos a manolín a o sea manolín eres eres un caso eres un caso eres un caso de estudio a ver manolín que me quede claro tú sabías que a ese directo yo estaba racionando y te pusiste a decir barbaridades para que para que a mí me intentasen banear o sea para intentar joderme parte de mi trabajo me queda claro manolín lo que pasa es que el karma te dio en esa calva que me llevas y dijo toma baneado tú más de una semana sin hacer directo literalmente karma energético karma energético el cabrón intentó banearme a mí lo que no sabe es que en twitch ahora mismo por decirle mi palabra y por hacer insultos de los que dijo él si el streamer no los dice en la mayoría de casos no banean porque yo yo no estaba diciendo esas palabras yo no estaba apoyando lo que él decía realmente se le piró realmente es que se le se le jodió la cabeza se le jodió la cabeza entonces ay manolín manolín karma karma eso se llama karma curioso curioso como es la vida eh como es la vida realmente como es la vida intentas joder a otro y el que acaba jodido eres tú bueno manolín al despacho del director 10 días sin hacer directo pero me da cuenta que qué dice tío aquí estamos tío porque mira he hecho así live y me dice aquí literalmente tienes el acceso suspendido a la función de live hasta el 22 hasta el 22 del 16 del 8 o sea estamos a 8 tío 17 del 8 no sé qué así que no voy a poder hacer directo hasta hasta el 16 pero bueno ¿qué hacemos? jugando una cata eh pues ay sí sí yo también le estoy cogiendo mucho asco con el tiempo cada día más y después de lo que me dijo ayer juanico banana que vino aquí a estas turistas a hacerme una entrevista desde barcelona me comentó cosas de energía ya que él en diciembre del año pasado antes de que energía obviamente tuviera la polémica él le hizo una entrevista el mes anterior de que explotase todo ya dijo que energía era un poco turquís básicamente juanico quedó en málaga fue hasta málaga a hacerle la entrevista y quedó en con energía una hora y energía llegó una hora tarde luego a mitad de entrevista energía se piró se piró dejó a juanico ahí plantado fue a hacer unos recados y volvió y siguió con la entrevista surrealista surrealista es como si yo quedo fui al aeropuerto a buscar a juanico que viene un avión y yo le digo bueno juanico que me dormí que voy en dos horas tú espérame ahí en el aeropuerto tranquilo surrealista 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 ahí veis un poco como es esta grandiosa persona una persona bellísima que intenta que banee en hacer él por racionar a sus cagadas en directo es una persona totalmente como veis buena persona amable para nada desea el mal al resto para nada intenta que que baneeen no una persona de las que merece la pena una persona bonita tengo ganas de probar esta de aquí así que bueno una semana de sanción si porque siempre dicen la palabra y con en lo de streamer oh yeah gracias The Fisherman por esa suscripción pues fue una semana si bueno ya está pero bueno lo voy a decir en las redes sociales básicamente porque mucha gente me dirá bro cuando haces directo no sé qué chavales me han bloqueado en los directos de TikTok así que no voy a poder hacer directo de todas formas seguimos en Twitch ¿sabes cómo se llama eso? pan energético karma karma ahora vamos a ver cómo pide perdón y por qué pide perdón pero bueno eso se llama karma karma así que veníse y hablamos oh yeah aquí no sería karma así que veníse se llama energía karma oh yeah sí oh yeah karma karma estoy así de chile sí porque llevan seguro que es por las palabras más sonantes que dices sí mira te gusta no marca blanca tío qué hace estás colado ahí con la M palabra ya así pero es que era porque como sabía que estaba en directo y estaba reaccionando a mi directo de TikTok pues pues decir tanta la palabra y insultar tanto ya básicamente que quería que me baneasen a mí y como es una persona inteligente buena onda amable pues al final el que resultó siendo baneado es el es el claro ejemplo de que haces el mal y te caes sobre ti mismo sé que es que te caes sobre ti mismo energía no sé seguro que era por eso es una excusa a ver realmente era raro que es es que es que racionamos en directo y yo estaba flipando en plan estaba agresivo insultaba a la gente porque sí a ver que también igual ahora puede ser una excusa no lo sé pero nada no creo no creo pero bueno ya tengo una semelita pues vuelvo a ti todo así que pues pero mucha gente piensa que utiliza la palabra M como insulto de una persona que le guste no a ver energía en ese directo si lo usaste a mí no me vas a mentir a mí me vas a engañar hay andaluces que utilizan la M palabra como expresión y que no es a modo de insulto tu energía en ese directo lo usaste a modo es que fuera coñas lo dijiste hacer daño lo dijiste hacer daño lo dijiste como insulto como decir cabrón pues tú decías eres un total de mierda encima no claro claro me da pereza ya a mí también pero ¿por qué no te gusta? no hay marcas blancas que están más o menos buenas yo sé marcas blancas pero pero esas es una muñerda Diego así que nada tío básicamente pues me he puesto a hacer eso porque me ha dado coraje el clase madre mía otro igual lo siento clase tío pero no quiero tener nada que ver con ese chaval vale así que lo siento pero adiós sí sí está muy subidito qué pena no tener el directo entero esto era una joya tío esto era una joya macho literalmente tengo que relegar las plantas y limpiar una terraza literalmente bueno lo utilizas para insultar eso es lo que importa claro pero no claro es que vosotros lo voy a pensar mal pero no joder veis que nos quedamos con ganas nos quedamos aquí con algo con algo falta algo falta algo pero bueno vamos a reaccionar a sus disculpas joder qué pena qué penita qué penita joder no tenerlo entero vale aquí está esto estas son las disculpas pero antes estos son los clips de ese directo para que veáis que es real qué cojones y estaba diciendo que le pasa energía aprieto todo el músculo lo vale a esto creo que es a ver lo que dijo ahí creo que es un clip sí creo que es un clip que me pasaron que cuando estornuda se cansa porque como que aprieta todo el cuerpo una locura creo que lo subió en tiktok ahora lo veremos no si te queda bien ya a ver pero a ver a ver cómo voy a intentar explicarme a ver eh eh ¿cómo te digo yo? o sea sé que tiqui tiqui a ver yo sé que es lo que siento ¿vale? sé que tiqui tiqui que sí energía que estás cambiando que eres una buena persona tú a lo que vas tú a lo que vas sinergia ya sabemos todos ya sabemos todos lo que te interese y lo que te gusta así que realmente a mí no me a mí no me la vas a meter doblada otra vez a mí no me la vas a meter doblada otra vez a ver este es el momento en el que pide perdón chavales este video está para la polémica después de un más de un año y medio de un año y medio sí de medio año coño un año y medio ya me hubiera tirado por un puente es broma chavales este video está para no está tío lo estoy haciendo para hacer otro aquí vemos que en el día el pobre tiene las neuronas justas para pasar el día sin cagarse encima literalmente está leyendo literalmente está leyendo el texto de la captura que te pase por insta ni se esfuerza en cambiar una sola palabra como veis como veis como veis el bot de Auron funciona cuando quiere gracias al Bersoma a veces a veces eso funciona a veces le da es esto es esto no esto no es esto que a veces funciona cuando va a veces le da por ir y otras veces cuando tú buscas hacerlo no sí sí Leo Messi antes casi me como un van literalmente por un pelo porque por un pelo de su culo casi enseño en pantalla su culo peludo menos mal que fui rápido y lo quité porque lo subió en instagram el cabrón chavales este vídeo está para poner punto y frenar a la polémica después de más de medio año escuchando insultos y amenazas creo que es suficiente entiendo perfectamente que haya personas que no quieran creerme o que simplemente y no coño manda el dinero hostia vamos a alimentar a Cell Junior tiquitiqui encima ahora un gabacho encima ahora un gabacho gracias por el dolar amigo pero de todas formas voy a aclarar que todo fue mal entendido y si alguien se ha ofendido pues lo siento Dios energía que es que es que me dan asco estas disculpas es que me dan asco encima si es que se nota que está leyendo un texto tío de verdad es tan difícil pedir perdón lo que tienes aquí estará fundido habrá que activarlo o algo pero dan asco estas disculpas tío la típica de bueno si alguien se ha sentido ofendido por lo que dije le pido perdón no porque sienta que lo que estoy y lo que estuve haciendo está mal sino porque bueno pido perdón para que no me insultéis por favor y estuve en el directo y le dije que hiciera el vídeo fuera de cámaras que se notaba un montón que no sentía lo que dice por eso borró el directo por eso borró el directo perdón vale lo disculpa por si alguien se ha sentido mal por alguna cosa que he hecho no todo vale en internet y por eso no hay manera de justificar la amenaza de insultos no puedo pedir perdón por algo que creéis que hice realmente no es así ya que como digo me podéis creer o no pero bueno sí sí pero teens que aparenten menores eso no pides perdón ¿no? claro claro que sí energía que muy bien que realmente realmente después es que tío sí sí está leyendo está leyendo eso es a mí lo que me rayaba cuando me pasó el chaval por instagram este clip dije está pidiendo perdón pero si está mirando al móvil que estará grabando un tiktok mi mente dijo claro no está mirando la cámara del directo porque estará grabando un tiktok pero no pero energía cabrón que a la niña de 13 años que le pediste salir pusiste de excusa cuando te pillaron diciéndole que eras tú pusiste era yo el amigo pusiste de excusa que tu amigo te había dicho de que bueno sí por favor es que me ha pillado esa chica dile que eras tú porque claro para que no piense que soy yo un pedo queda tú como pedo y él puso de excusa eso surrealista y no pide perdón por lo de tino mil no no es que yo creo que os estáis pasando con las amenazas no pido perdón para que me dejéis de insultar por favor por favor no lo voy a pedir perdón si alguien se sintió ofendido o se molestó por algún malentendido vale si no os gusta mi contenido por favor me bloqueáis me dejáis de seguir o lo que sea vale no es tan difícil así que nada quiero empezar de nuevo y a ver si puedo seguir haciendo mi contenido que ya sabéis son medidas energéticas así que nada por eso hago este vídeo así que nada muchas gracias para todos los que me apoyáis y de nuevo pido perdón esa sonrisa del final ¿qué es? esa sonrisa del final ¿qué es? turbio de cojones normal que no subiera este tiktok completamente normal completamente normal normal que no lo suba mucha gente me pregunta oye ¿qué es? ¿dónde puedes comprar las Bank Energy Bank? ¿puedes comprar una página nadie te lo pregunta eso es mentira pues sí que tengo uno es muy sencillo ese vicio y engorda pierde calorías y es bueno para la salud jajaja que ponen las rodillas que ponen las rodillas eres rodillafílico o algo así o las patas ah claro igual está enfocando los pies puede ser puede ser ese vicio y engorda pierde calorías y es bueno para la salud jajaja no tiene me canso cuando estornudo es esto es esto esto es una salvajada esto es una salvajada esto es una salvajada sí gente os voy a explicar esa frase básicamente cuando yo estornudo pues ayú aprieto todos los músculos por lo cual gasto energía y eso que quiere decir pues que me canso pues que me tengo que tomar 700 energéticas al día porque si no me canso claro bro si me canso estornudando ¿qué crees que haga? punto ¿pero por qué sale por qué sale al final esto? esto es que lo descargó de su propio tiktok o es que sale así en el ordenador no tiene nada es que ¿por qué sale por qué sale esto al final? es que lo subió hasta mal y si es de un borrador ¿no? lo bueno de que tu jefe sea adicto lo bueno de que tu jefe sea adicto a las energéticas joder no serás tú tu propio jefe ¿no? energía claro y lo de dar contrato fijo y estable se la sabe energía siendo su propio jefe ya queda menos menudos hijos de puta menudos hijos de puta pero bueno energía me parece que vas a estar unos días en el despacho del director por intentar por intentar eso por intentar hacer cositas bueno por intentar banearme realmente vas a estar unos días en el despacho del director unos días ahí descansando a tu a tu rollo ¿no? digo yo que podrás recapacitar y pedir unas disculpas sinceras no leer un texto como si tuvieras siete años cuando tu madre te obligaba a pedir perdón Manolín pide perdón pero no energía no no tenemos siete años no os lo creemos no sé no sé mmm 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 no sé no 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 no